Viene un avivamiento En el nombre de Jesús Viene, viene, viene Viene un avivamiento Para los jóvenes Para mi nación Viene, viene, viene Tiempos de honra Para los pastores Y yo lo creo Lo profetizo En el nombre de Jesús Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Un saludo para los turquistadores Viene un avivamiento, yo lo creo Y tú tienes que creerlo Profetizar Viene, viene un avivamiento Viene, viene un avivamiento Y yo lo creo, lo profetizo Y yo lo creo, lo profetizo En el nombre de Jesús Viene, viene, viene un avivamiento Para los jóvenes, para mi nación Viene, viene, viene tiempos de honra Para los pastores Y yo lo creo, lo profetizo En el nombre de Jesús Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Y desde producción de Roy Exaltando al que vive Mi casa y yo serviremos a Jehová 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 Mi casa y yo serviremos a Jehová